Hola chicos, aquí estoy de nuevo, Conor McGregor está fuera de 303 contra Michael Chandler con un injurio El nuevo evento es Alex Pajeda Él está enfrentando al campeón de la UFC, Yuri Prolaska Perfecto ¿Qué tal? Amigos adictos, al MMA Bueno, ya esta semana se pintaba bastante rara, bastante distinta Pero resulta que varios combates que nosotros creíamos que iban a salvar el mes de junio Que nosotros pensábamos que el mes de junio iba a ser una barbaridad en cuanto a combates Tanto de artes marciales mixtas como en boxeo Todo ese tipo de combates fueron cayendo poco a poco O sea, literal, cada uno de los combates más importantes que había en el mes de junio Se fueron cayendo poco a poco A excepción, por supuesto, de Dustin Poirier vs. Islan Mahashev Que pues ya pasó, ya ocurrió, ya lo pudimos ver Ya hablamos de él aquí en el canal Pero de resto, por ejemplo, teníamos el regreso de Conor McGregor Que es precisamente de lo que venimos a hablar aquí Porque resulta que Conor McGregor durante la semana se estaba hablando Se estaba diciendo que había sufrido una lesión De hecho, saqué un video hablando al respecto, dando todos los detalles Pero este video es como para dar un update de lo que está pasando actualmente De lo que ocurrió la noche de ayer Porque ayer en la noche Dana White salió a confirmar Que el combate entre Conor McGregor y Michael Chandler Se había caído por una lesión del irlandés Ojo, hay un detalle bien interesante a tener en cuenta Y es que Ariel Helwani, que es un periodista canadiense Pero que reside en Norteamérica Pues mantuvo al tanto a todo mundo Sobre lo que está ocurriendo por sus fuentes que él tiene Para informarnos sobre todo lo que pasa en artes marciales mixtas Él casi siempre da las primicias de este tipo de cosas Entonces, esta vez, pues también estaba diciendo Que UFC estaba buscando un combate de reemplazo Para el UFC 303 Donde iban a protagonizar Michael Chandler y Conor McGregor Pues entonces, él fue el que primero dijo Que la pelea se había caído por completo Y que iban a anunciar una nueva La pelea que anuncia Dana White es Giri Prochaska vs Alex Pereira 2 Esta vez siendo Alex Pereira el campeón Y Giri Prochaska el retador Y pues obviamente no le llega al nivel De lo que era Conor McGregor Porque es que era el regreso de Conor McGregor a la jaula Se supone que todos estábamos expectantes A ver al irlandés subirse al octagono una vez más Y muchos creían que esa podría ser la última vez En la que Conor McGregor se suba a competir en artes marciales mixtas Pero pues lamentablemente tenemos que esperar un poco más Porque la lesión de Conor McGregor nos cohibe de volverlo a ver en el octagono Al menos en este mes de junio Yo sé que muchas preguntas hay en el ambiente Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo estará fuera Conor McGregor? Pues según el mismo Ariel Helwany No va a ser tanto tiempo Conor McGregor podría estar por fuera de las competencias Dos meses aproximadamente Él dice y asegura que probablemente se reprograme la pelea contra Michael Chandler Por ahí en agosto o en septiembre Entonces ese tipo de cosas nos dan un poco de respiro Un poco digamos de satisfacción Pero igual con Conor McGregor Ni con Michael Chandler Ni con toda esta gente Nunca se sabe Sobre todo con Conor McGregor Que parece que es bastante difícil negociar Algunos de ustedes incluso estaban especulando en el video pasado En el que hablamos de que la pelea estaba a punto de caerse Muchos de ustedes decían Que Conor McGregor estaba haciendo esto Para obtener una mejor ganancia Para que le pagaran un mejor salario Pero yo dudo de eso Yo siento que UFC a Conor McGregor Le ofrece suficiente dinero Como para que él firme y se presente Pero lamentablemente sufrió una lesión en su campamento Y al parecer va a estar fuera dos meses Que no es tanto afortunadamente Como la vez que se lesionó dentro de la jaula Que literalmente estuvo fuera mucho tiempo Pero pues que originalmente tenía por cosas médicas Tenía que estar fuera bastante más tiempo Aquí por lo menos son dos meses Y puede que vuelva Si él quiere regresar Si él no firma un combate para pelear en septiembre O para pelear en agosto Es porque realmente no quiere regresar O no quiere a Michael Chandler como rival Como ya lo ha manifestado en otras ocasiones Pero bueno Ahora vamos a hablar de lo que se confirmó el día de ayer Porque también resulta que Jamal Hill Que iba a pelear en este UFC 303 Tampoco va a competir en esta carterera O sea literal se cayó también por lesión Parece que también la lesión no es tan grave Pero Anthony Smith entró en su reemplazo Y Anthony Smith va a enfrentar a Carlos Hulberg Que es el peleador que entró en reemplazo Para pelear contra Jamal Hill Que eso es bastante irónico Pero lo que más nos emociona A muchos latinoamericanos e hispanohablantes Que se haya confirmado Es que Diego López estará peleando En la Coestelar contra Brian Ortega El 29 de junio en este UFC 303 Así que obviamente La cartelera no iguala lo que era Porque pues es el regreso de Conor McGregor Y ya hemos hablado muchas veces Que en números nadie puede igualar al irlandés Ni siquiera en expectativa Ni siquiera en ganas de que los fanáticos lo vean Entonces pues obviamente No iguala Pero por lo menos Llena un poquito la expectativa que se tenía ¿No? Chiri Prochazka versus Alex Pedira Me parece que es un gran combate Un combatazo que a mí me gustaría Me encantaría ver la revancha Porque si es verdad que algunos Quedaron con un sabor agridulce Por cómo se detuvo la primera pelea Diego López versus Brian Ortega Es un combate que nos interesa muchísimo A los latinos Y que sobre todo pues puede darle un puesto Muy importante A Diego López en la división de 145 libras Y pues Anthony Smith versus Carlos Ulberg Es un combate que si bien los nombres No son muy conocidos Nos llaman mucho la atención De todos los fanáticos Pues en realidad Si es un combate que puede ser bastante entretenido Que en cuanto a los intercambios Y todo esto Se torne bastante interesante Por ende pues yo creo que la cartera Si bien no llena las expectativas Si bien no igual a lo que era Conor McGregor versus Michael Chandler Por lo menos Da un poco de satisfacción Por lo menos Yo siento eso Pues no sé Ustedes me dejarán ahí los comentarios Que opinan al respecto Pero eso es lo que yo Personalmente pienso Ahora Mi opinión Creo que Conor McGregor va a regresar Gente Yo creo que sí O sea yo no No veo ninguna señal Por parte de Conor McGregor De que no quiera regresar Si me entienden Tal vez ustedes Podrán decir Carlos pero se la pasaba Rumbeando Bebiendo alcohol En fiestas En reuniones En su bar Hacía un poco de cosas Que no tenían nada que ver Con el deporte Yo te puedo decir Que si se la pasaba Haciendo todo eso Que acabo de mencionar Pero si hacía cosas Que tenían que ver Con el deporte También Lo veías entrenando También lo veías En su campamento Como que él sale a rumbear Dormió un rato Y iba a entrenar Entonces tampoco es como Que se tirara al abandono Y otra cosa Por ejemplo Tenemos el caso De Nick Díaz Que se desmotivó De un momento a otro Tenía un físico increíble Y la semana Que iba a competir Contra el Roy Lauler Estaba hasta gordito A Conor McGregor Creo que nunca Le ha pasado de eso Nunca lo hemos visto Fuera de forma Ni siquiera en sus Peores momentos Ni siquiera cuando Estaba lesionado Ni siquiera cuando Tomó estas sustancias Prohibidas Que lo pusieron tan grande O sea Ni siquiera ahí Lo vimos fuera de forma El tipo siempre Se ha mantenido en forma Y obviamente Tú no puedes Ir de fiesta A lo loco Tú no puedes Tomar a lo loco Tú no puedes mantener Haciendo esa vida nocturna Que hacía Conor McGregor Y mantener la forma Si no entrenas Y si no te mantienes Con esa disciplina O sea Yo pienso que Él sí quiere volver Pienso que tal vez Se lesionó Porque estuvo haciendo Un rampamento Muy duro Pero de ahí a que yo Crea que Él hizo todo esto Que se lesionó Supuestamente Porque no quiere volver Me parece absurdo Y aparte Si no quisiera volver Pues se lesionaría O bueno Por lo menos Haría decir A los médicos Que va a estar Mucho más tiempo Fuera de la jaula Y no dos meses Porque dos meses Pues lo comprometen Aún más con el público Con la UFC Con la gente De decir como que Bueno son dos meses Tú puedes firmar el contrato Incluso hoy mismo Para que peleen en septiembre O peleen cuando quieran pelear Por eso yo creo que gente Yo creo que él sí quiere pelear Creo que sí va a competir Pero el UFC 303 Ha cambiado completamente Y ustedes Déjenme en los comentarios Qué les parece Ahora esta cartelera Ahí los voy a estar leyendo Si te gustó este video Deja un buen like Que siempre ayuda Que los videos se compartan bien Síguenos en las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla O abajo en el comentario fijado Están los links Para que solo des clic Y nos sigan Nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA